Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Qué bonita mañana, el móvil móvil ya anda recorriendo las calles de la ciudad y hoy los saludamos, Lagarto. Los saludamos a todos desde un puente que seguramente mañana va a estar muy transitado durante todo el día. Estamos sobre el puente del paseo de Las Tejas porque ya se están ultimando preparativos, Lagarto. Recordemos que este mañana, justamente el paseo, este parque, mañana va a ser uno de los puntos de la ciudad más visitados por los jóvenes y lo están terminando de poner a punto. Recién andábamos dando vuelta por varios lugares, por el Parque Sarmiento también, por el Buen Pastor y se está trabajando en todos estos lugares, en todos estos puntos verdes de la ciudad para que mañana todos los jóvenes, los que se queden aquí en la capital, puedan venir y pasar un día hermoso, bonita mañana en la ciudad de Córdoba. Recordemos que alrededor de 500 agentes de la policía van a reforzar este operativo que está planificado hasta el día lunes, feriado. 500 agentes están destinados para los parques y paseos de la ciudad, así que se espera una jornada muy segura. Les queríamos mostrar cómo se está trabajando, cómo está quedando el Parque de Las Tejas para que mañana, a partir de las 12 de la noche, por qué no, ya puedan empezar a festejar la primavera. Estamos en la calle, estamos listos para hasta las 12 contar y mostrar. Buenos días. Bueno, gracias, gracias Juliancito. Buen día, hasta luego, que lo disfrutes. Buscá y reservá tu lugarcito allí para el fiestón del domingo.